¿Qué es la educación? Me gustaría hacer alguna contextualización previa. Todos sabemos que durante los últimos años, cuando se inicia la democracia, el periodo democrático, ha sido el Partido Socialista el que ha promulgado las leyes educativas, todas las que siguen vigentes a día de hoy, incluso llegando a impedir el desarrollo de algunas de ellas. Quiero decir con esto que la responsabilidad para lo bueno, que también lo ha habido, somos un país que en cuanto a equidad educativa tenemos unos buenos resultados. O también durante este periodo se pasó de la escolarización obligatoria hasta los 14 años, pasó a los 16, algo que supone un avance importante en educación. Pero también pensamos que la evolución del sistema educativo no ha sido satisfactoria. Y a día de hoy todos sabemos que los diferentes agentes que intervienen en este sistema, los alumnos, los padres, los profesores, los sindicatos, y yo creo que en general la sociedad no está satisfecha con el sistema educativo vigente. Desde Ciudadanos creemos que hay que despolitizar la educación y abordar los retos futuros de la sociedad del siglo XXI para que nuestros hijos alcancen el éxito educativo y puedan desarrollar sus carreras profesionales. En cuanto a Andalucía y la provincia, nosotros valoramos muy positivamente los datos de los que disponemos, que ha facilitado la consejería y la delegación de Jaén. Y tenemos que destacar que el presupuesto de Andalucía es el más alto de la historia, el presupuesto destinado a la educación, alcanzando los 6.620 millones de euros, lo que supone un crecimiento en torno al 4%, que en términos concretos sería 203 millones de inversión en el ámbito educativo. Y digo inversión y no gasto, porque evidentemente todo el dinero que se emplea en educación es pensando en el bienestar y en la formación de nuestros hijos. También hay algo muy interesante que me gustaría recalcar y que supone un avance en Ciudadanos, no dejamos a nadie atrás, ¿verdad? Por eso el presupuesto para alumnados con dificultad se ha incrementado un 130%. Pese a la disminución de alumnos, que en Jaén alcanza los 1.244, Jaén tiene a día de hoy la ratio de alumnos por unidad más baja de Andalucía, no llega a los 19 alumnos. Es decir, cada clase de media se sitúa en concreto en el 18,9. Podría dar más datos también, uno referido a la precariedad laboral de los monitores que asisten a los colegios y que por primera vez en la historia van a cobrar los meses de julio y agosto, contribuyendo así de una manera fehaciente, de una manera clara, a combatir la precariedad laboral. Más concretamente en Linares, pues me gustaría destacar algo que es muy importante y que la consejería y la delegación han hecho un esfuerzo impresionante. En este sentido, vamos a hablar de la formación dual, que, como todos ustedes saben, consiste básicamente en una formación que tiene una parte académica dentro de los centros educativos y luego tiene una parte práctica en las empresas. ¿Qué beneficios tiene esto? Todos. Porque de cara a la planificación de recursos humanos de las empresas, lógicamente van a conocer a las personas, a sus futuros trabajadores de antemano, pudiendo elegir a los más capacitados. Hay un dato muy importante que hay que tener en cuenta y es que la formación dual tiene un índice de inserción laboral del 80%. Es decir, ocho de cada diez alumnos que cursa estas enseñanzas acaba trabajando en la rama o en el sector en el que ha cursado esos estudios. Me gustaría citar a los centros Oretania, Reyes de España y SAFA. El Instituto Oretania ha añadido a su lista el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. El Reyes de España, farmacia y parafarmacia, y por último SAFA de electromecánica del automóvil. Esto es una magnífica noticia para nuestros jóvenes. Hay otro aspecto también muy interesante, que es el referido al mantenimiento de los centros y en el que la delegación está haciendo un esfuerzo, pero también el ayuntamiento va a acompañar ese esfuerzo de la delegación. Como saben todos ustedes y nuestros vecinos, en el IES Reyes de España se han llevado a cabo una inversión de más de 300.000 euros, destacando también los 65.000 euros que se han hecho para cumplir la normativa de accesibilidad. También en el Colegio Jaén se ha hecho, creo que está por comenzar la obra, si no ha comenzado ya, para instalar un ascensor y hacer otra intervención valorada en aproximadamente 61.000 euros. Y de cara al año que viene, pues por daros algún dato, se van a hacer intervenciones muy importantes en el Colegio Virgen de Linarejos, en el Cástulo, en el IES Cástulo, por más de 100.000 euros, y en el IES IMILCE, que se tiene pensado sustituir la caldera de calefacción. Es decir, que estamos muy satisfechos con el apoyo que estamos recibiendo por parte de la consejería y la delegación en cuanto al mantenimiento de los centros educativos, que, como ustedes saben, es una competencia propia de los ayuntamientos. Una de las ideas que me gustaría señalar y resaltar como más importante es que desde el área de educación vamos a impulsar la creación de un foro bajo el nombre Linares Educa, en el que se van a dar cita representantes de los diferentes sectores educativos con la finalidad de desarrollar algo de lo que carece la ciudad. Es decir, el plan educativo de ciudad y del que espero que en breve poder daros más información detallada. Y, por último, las líneas educativas, que es algo que preocupa y ocupa mucho a ciertos sectores de la sociedad. Tengo que decir que, a pesar del drástico descenso de natalidad, que ha sido especialmente duro estos años en la provincia de Jaén, batiendo récord en los dos últimos años, se han reducido menos unidades de las que legalmente, con los datos en la mano, se tendrían que haber reducido. Y esto sí es una decisión política que señala de forma fehaciente la convicción de la consejería por parte del consejero Javier Imbroda y por parte de Antonio Sutil, delegado de Educación. Esto sí es una señal que indica de forma clara y rotunda la apuesta por la educación. En este sentido, tengo que decir que en el curso anterior se habían cerrado 500 unidades públicas, 45 de ellas en la provincia de Jaén. Por eso hay que decir que, en cuanto a las críticas que ha podido hacer el Partido Socialista en este sentido, son totalmente infundadas. El sistema educativo de Andalucía incluye el modelo concertado y el público. Y la consejería lo que tiene que hacer y lo que hace es trabajar por la calidad y la ampliación de la oferta educativa, respetando, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente, en que los padres sean los que decidan a qué centro educativo van sus hijos. Yo creo que el PSOE particularmente está haciendo demagogia con este asunto. Trabajan, como es sabido, o llevan a sus hijos, con todo el derecho del mundo, a centros concertados y luego, por otra parte, critican la supresión de líneas cuando ellos mismos son los que las han llevado a cabo. Por tanto, yo creo que, en este sentido, el PSOE le pedimos desde aquí responsabilidad y colaboración en este tema y dejarse de hacer demagogia y de llevar al terreno político un tema tan sensible como es el de la educación. Tengo que decir también que en Linares nos hemos encontrado con situaciones preocupantes en algunos centros. Es el caso del Colegio Virgen de Linarejo, con una problemática que nace allá por el 2004 debido al movimiento de tierras. El edificio está asentado en unas arcillas expansivas. Se hizo una intervención allá por el año 2005-06, pero ahí quedó la cosa. Durante todos estos años, el centro ha venido deteriorándose a consecuencia de esta situación. Desde el ayuntamiento estamos trabajando, se va a encargar un estudio y un informe técnico a una empresa independiente para valorar el alcance de la intervención y luego, si ha llegado el caso, evidentemente, se iniciará la intervención que sea necesario hacer. Me gustaría destacar también que en Linares, lo he comentado antes, en este caso no disponga de un plan educativo de ciudad y no se hayan puesto en marcha políticas educativas pensando a medio y largo plazo que preparen a nuestros jóvenes para la sociedad que nos ha tocado vivir, tan competitiva y tan exigente en este sentido. Por último, también deciros que la educación es transversal y, de una forma o de otra, todos sabemos que la educación está relacionada con múltiples ámbitos de nuestra vida y queremos, desde el área de educación, poner en marcha actuaciones de forma coordinada con todos los agentes sociales. Nuestro objetivo es conseguir convertir a Linares en un modelo educativo de ciudad para lo que necesitamos la implicación de todos y desterrar las políticas, las polémicas estériles y llevar la educación al terreno político donde nunca debería estar situada. Puedo avanzaros simplemente que estamos estudiando la forma jurídica que podría tener, estamos estudiando la composición de ese foro Linares Educa, los miembros, que en principio pensamos en un perfil técnico, contar con el sector del profesorado, contar con el EOE, el equipo de orientación educativa de zona, contar también con enseñanzas de régimen especial, como son la Escuela de Idiomas o como es el Conservatorio de Música, para elaborar unos objetivos a medio y largo plazo e implementar, como es lógico, unas medidas de forma que aunemos esfuerzo los diferentes sectores de la sociedad para, con el fin último, mejorar la educación de los jóvenes de Linares. La idea es que sea transversal en el sentido de que sabéis que las competencias educativas de los ayuntamientos se refieren principalmente a los centros de primaria, pero en la ley reguladora de bases de régimen local no cierra la puerta a que se colabore con la Administración educativa en el desarrollo de actividades dentro del horario escolar o fuera del horario escolar. Aquí tenemos, por poneros un ejemplo, tenemos múltiples iniciativas de diferentes áreas del ayuntamiento que tienen que ver con los centros educativos, tenemos asociacionismo, como es el caso del ajedrez, que queremos que vuelva a tener una presencia en los centros, sabéis que hay centros que lo tienen incluso como asignatura, y creemos que todas las medidas que se tomen, el ayuntamiento, el área de educación, tenga, disponga de un órgano colectivo, o sea, de un órgano oficial y de un órgano profesional que elabore los informes y elabore un poco la línea de actuación que queremos llevar, no pensando en un año, sino pensando en nuestros jóvenes a medio y largo plazo. Y queremos contar, efectivamente, como digo, con diferentes sectores de la sociedad, tanto del sector profesorado como del sector de la sociedad, diferentes entidades y ONGs, etc., que sabéis que desarrollan partes de su actividad en los centros. Se trata de coordinar y de actuar todos en una línea.